Aquí estamos viendo un nuevo video para el canal Esta vez aquí estamos en el canal de SonManuel33 Y hoy les voy a No se vayan a burlar Voy a tocar la flauta Soprano Como ven Esta flauta Y entonces pues No me he aprendido unas cuantas melodías No me he aprendido muchas Pero la que voy a tocar es la del Chaco del 8 Como se le puede decir No me va a salir muy bien Si voy a tener unos pocos gallitos Pero es porque apenas estoy empezando Bueno si más esperámonos comencemos ¿La plata Soprano? Vamos ¿Sabe así? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es algo así Otra, también es la de Naruto, la tristona Es algo así La verdad es que cuando la compré Porque la que se ve Por eso la compré Porque el meme de la flota esa De Faitas de Naruto Por eso la compré Porque pensé que iba a salir Pero no Bueno, vamos a hacerla otra vez Vamos a hacerla de El Chavo Y luego la de Naruto Si me da al éxito Miren, para hacerla La de El Chavo, el 8 Este, el de atrás Se mete aquí Y luego estos tres Este, aquí Este, aquí Aquí Y eso tiene que soplar despacito O sea, no el sopló así O sea, no el sopló así Entonces no, esto Ahí está Ahí está Y esto Y esto Son tres Lo es Bueno, no el sopló así No, 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 no el sopló así Ya me equivoqué porque era Ya, ¿eh? No, no el sopló así Sí, ¿eh? No, no el sopló así 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 O sea, es primero No, no el sopló así No, no el sopló así No, no el sopló así Bueno chicos, espero que les hayan ocultado el video, que yo sé que no, y entonces sí, hola chicos, quítate piolín, perdonen es que el maldito piolín siempre se mete, cuando no le importa, mentira, cállate tú, no que te calles, que te calles, muy bien, y me la vas a pagar, no vas a pagar, maldito, ay perdonen, es que el maldito este, este, se la pasa, como se dice, se la pasa, mentira, cállate, por eso me voy a coger, porque te quiero que te calles, pero no, pero no me quiero coger, cállate, cállate tú, pochito, bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no se olviden de suscribirse, dale like, ya les dije, si no sé, pueden abrir los comentarios en este video, quiero que comenten desde la mano, que como estuvo el video este, bueno, es...